En estas condiciones lo encontramos el 13 de junio en una vereda de la cuadra 1 del Girón Bolognesi de Tarapoto. Hasta ese momento nadie sabía que era francés y que fuera víctima de un asalto y al quedarse sin dinero y no hablar español hizo que viva en la indigencia por casi tres meses. Al día siguiente y gracias a los informes periodísticos, un amigo del extranjero que vive cerca de Tarapoto, llegó de manera inmediata para buscarlo hasta encontrarlo durmiendo en la perma de una vivienda del Girón Prologación Cahuide. Luego de ello fue conducido al Hospital 2-2 de Tarapoto, donde se quedó internado por más de tres semanas. Ante el llamado de auxilio, la embajada francés interesó por este tema y esta mañana llegó a Tarapoto el cónsul para coordinar su traslado a Lima para que el domingo viaje a Europa a reencontrarse con su familia. Nosotros no sabíamos para nada lo que estaba ocurriendo con ese señor hasta que vimos en las redes sociales, el video, lo que grabaron sobre la situación de ese señor, eso fue hasta cuando nos enteramos porque eso no nos explicamos todavía, lo voy a conversar con él, no había pensado en avisarnos de sus problemas. ¿Y ahora ya tiene sus documentos en regla? Sí, ya pudimos gracias al apoyo de dos ciudadanos franceses que vienen acá, el señor Chosti y la señora Verdun, conseguir recabar toda la información que necesitábamos con el fin de emitir un nuevo pasaporte, dado que el señor fue robado, para que él pueda regresar a Francia lo cuanto antes. Por su parte, el hospital del director señaló que el ciudadano francés ya está en óptimas condiciones para que pueda regresar a su país de origen. Muchas gracias a sus amigos, a sus compatriotas que lo han podido ubicar, hay que agradecer a ellos, hay que agradecer también al personal de salud que nos está apoyando, defensoría también del pueblo que ha estado presente dentro de todo este trabajo que se ha realizado. Hay que agradecer a la Embajada de Francia y que han respondido al llamado de sus compatriotas, a la llamada también de nuestros amigos. Y bueno, está, gracias a Dios, está en Barra del Caudo y vamos a darle todo hasta el día de mañana, que se estabilice un poco más y ya pueda irse a Francia, que es su país natal. ¿Se ha recuperado ya de las heridas, doctor? Sí, bastante, bastante. Ustedes lo ven, es una persona totalmente diferente, ha hecho muchos amigos acá en el servicio. Al contrario, las cosas están bastante mejor para él y auguramos algo muy bueno para él y un buen final para él en Francia. El cónsul entregó el nuevo pasaporte a Virchilié, ante ello su amigo, quien lo estuvo atendiendo, se muestra contento y se sienta agradecido con todos quienes apoyaron en este caso. Misión cumplida, sí, claro. ¿Cómo te sientes en cuál? Yo me siento mejor, o sea, sabiendo que el compatriotas está entre las manos de mi país y que va a poder regresar en su familia. Ya me siento bien, me siento feliz, alegre para él y para su familia. ¿Has logrado conversar, qué te dice? Igual, está muy, como si sea, como si sea, como si sea, de poder regresar en Francia y abrazar a su madre. Y empezar también a encontrar nuevamente un trabajo y empezar nuevamente su vida. Ahora Virchilié luce totalmente distinto y este viernes viajará a Lima junto con el cónsul. Los tres meses que vivió una verdadera pesadilla serán difícil de olvidarse para él, pero se va agradecido con la población tarapotina que le brindó su apoyo mientras estuvo temporalmente en la indigencia. Gracias. 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 Gracias.